La revisión de las informaciones, el exdiputado y abogado creyente del caso Farmacias Jaime Mulet asistió esta mañana a la audiencia preparatoria del juicio oral en contra de 10 imputados por la Fiscalía Centro Norte involucrados en la colusión de 222 medicamentos en el año 2008. La audiencia consistió fundamentalmente en volver a revisar las pruebas en contra de los ejecutivos. Buscamos que haya un juicio efectivamente, que haya juicio penal. En algún momento se quiso suspender el procedimiento a través de una fórmula que permite la ley y que nos opusimos. Y hoy día estamos en una etapa donde se van a revisar las pruebas, van a ver qué antecedentes y de qué forma se va a llevar a entrar a prueba. La preparación del juicio oral, donde nosotros somos querellantes y buscamos, hemos adherido a la acusación de la Fiscalía, buscamos la condena de las personas que fueron formalizadas porque nos parecen tremendamente graves las cosas que ocurrieron. Pidió condenas de sobre tres años, digamos, considerando la reiteración de delitos. Son delitos que tienen la pena muy baja, pero hay delitos reiterados. Y el Ministerio Público pidió penas de sobre tres años, por lo que recuerdo.